Hola amigos, les habla José, una vez más desde su programa. ¿Favorito? La Cápsula. Quiero agradecer primero que nada a Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de llegar a sus hogares a través de... La Preción. Recuerden lo que pasa en Las Vegas, se queda aquí en su programa. ¿Favorito? La Cápsula. ¿Dónde estamos? Nadia, en este mes de la hispanidad, dime qué más tuvimos en el marco cultural. El mes de la hispanidad lo celebramos con un gran desfile en la ciudad de Henderson. Aquí les tenemos las manchas. La Marqueta de Bayar, iniciando el desfile. ¡Hola muchachos! Es una de las más grandes generaciones de la ciudad. Se dice el baño, está grande. Miren la organización de estudiantes latinos. Aquí se presentan ante nosotros, ante las cámaras de La Cápsula. Amigos, el desfile de la hispanidad se llevó a cabo el sábado pasado. La Cápsula no pudo faltar. Lo que pasa en las Vegas, se queda en la cápsula. ¡La Cápsula! ¡Hey! ...preparan el Estado de Regada. Nuestra misión como organización es promover y cumplir en nuestro Estado y en todo. ¡Lo que pasa en Las Vegas, se queda en! ¡La Cápsula! ¡Saludemos a las cámaras de La Cápsula! Porque lo que pasa en el desfile de la hispanidad se queda en... ¡La Cápsula!